¿Qué es el traje? Después del cambio que llamamos muerte. Por eso hacemos mensajes, para que sepamos que no morimos, que seguimos viviendo después y que es otro cambio, otra fase. Por supuesto que cuando alguien se nos va y alguien nos deja, pues nos da muchísimo dolor, lo echamos muchísimo de menos y esa pena, ese dolor, esa falta siempre va a estar ahí, siempre va a permanecer, no se esfuma. Además, a mí me da bastante rabia cuando normalmente alguien que no ha tenido un duelo, le dice a una madre que se le ha muerto un hijo, o a una mujer que se le ha muerto un marido, o a un marido que se le ha muerto la esposa, le dice, no llores, si total, ellos no quieren que llores, ellos no te quieren ver así, o no seas tonta, eso lo decimos mucho, no seas tonta, no llores, o no llores, ellos no te quieren ver así, o total, ya ha pasado un año, ya no tendrías que tener superado. No, seguro que habéis oído frases de esas. Y nos pasa que cuando alguien está llorando, cuando alguien está roto de dolor, no nos gusta ver eso. Y en esta realidad de hoy en día, donde todo el mundo tiene que estar así, estirado y guapo y hermoso y joven, y bello como Jane Fonda, que ya te diré como qué aspecto tiene ahora, nos cuesta, no nos gusta ver lo que no es bonito, y lo que produce dolor a veces no es bonito, no, uno muere, lo entierran, y ya, ya está, en dos días ya ha desaparecido, y parece que hasta que está mal hablar de eso, que hasta que está mal expresar los sentimientos, ¿no? Como que hasta que incluso, porque nos incomoda, al que lo ve, le incomoda. Pero vamos, a mí me enerva cuando alguien dice, ellos no quieren verte sufrir, ellos no quieren que llores, tú ya deberías estar bien, porque total, hace dos años de la muerte de tu hija ya, lo deberías de haber superado. ¿Pero quién coño eres tú? ¿Para decir nada de eso? ¿Se te ha muerto, tiene un hijo? Solo aquel que ha pasado lo que tú has pasado, te va a entender. Solo aquel que ha vivido y ha experimentado tu misma experiencia, es capaz, y me atrevería yo incluso a decir, tiene el derecho de decirte. Y normalmente esas personas no te van a decir nada, te van a abrazar, te van a apoyar, te van a acompañar, van a estar contigo, en silencio. Pero cuando alguien se va, es verdad, pasan a mejor plano, pasan a mejor vida, todos sabemos todas esas frases hechas que están ahí, y cuando uno sabe de vida después de la vida, cuando uno sabe del más allá, esa transición y esa falta es más fácil, más llevadera, pero me sigue faltando. Cuando alguien así tan cercano se me muere, es como una amputación, como si me amputara en un brazo, como si me amputara en una pierna, no me vuelve a crecer como una lagartija, me sigue faltando siempre. Y a veces, según la fecha que sea, según como yo esté, según el tiempo que haga, pues pica, o escuece, o supura. A veces pienso que está ahí el miembro que me quitaron, y coño, no está. Por un momento se te olvida que te lo amputaron, y luego te acuerdas de la realidad de que no está. El dolor no se va, el sufrimiento se va, el sufrimiento se supera. O sea, aprendes a vivir con el otro miembro, aprendes a vivir de otra manera, pero el dolor no se supera. Y decirle a un padre, a una madre, a un marido, a una esposa, a un hermano, que olviden, es lo peor que podemos decirle a alguien. Ya tendrás otro. Total, ya parirás otro hijo, una mujer que, incluso si no has nacido, es lo peor que podemos decirle a alguien. Entonces, cuando sabemos de que la vida continúa, cuando sabemos que la vida sigue existiendo después de ese cambio que llamamos muerte, obviamente se hace más llevadero. Pero bueno, la falta está ahí, ¿no? En junio del año pasado, del 2017, mi papi se fue al cielo. Fue muy bonito en el sentido de que todos estábamos con él, todos estábamos acompañándoles. Entonces, él, una tía suya, y yo, que soy el último, el bebé de la familia, somos nacidos el mismo día, el 2 de julio. Y yo creo, porque yo insistí tanto, que cumplir a los 80, que llegara el 2 de julio, yo creo que estuvo aguantando un poquito para, ¿sabes? Darme a mí esa satisfacción. Pero su corazón no aguantó más, y su corazón, pues, se apagó. Tenía un problema de plaquetas, un problema de sangre, que se fue el corazón debilitando poco a poco, y se fue. Pero se fue el 30 de junio, que si sabéis sobre el transgeneracional, sobre la biodescodificación, es casi como si hubiera muerto el 2 de julio, dos días antes, y murió rodeado de toda la familia, y murió con todos nosotros, y tuvo una muerte muy bonita. Muy relajada. Sabía sobre vida después de la vida. Sabía qué pasa después, a dónde vamos, qué ocurre. Tenían una grandísima fe, y además, gracias a este tipo de conferencias, tanto mi madre como mi padre, habían cambiado, habían evolucionado, vamos a decirlo así, habían cambiado muchísimo. Y ya, no sólo él estaba más preparado, sino que nosotros también estábamos más preparados. Entonces, su transición es más fácil. Y esa es una de las misiones, ese es uno de los mensajes que nos dice el mundo de los espíritus. Ya sabes a dónde vas, ya sabes qué vas a encontrar después, incluso los agnósticos. Después encuentran una realidad. Y muchas veces el espíritu, cuando se comunica, dice, ¡Ay, lo que yo me he encontrado es muy diferente a lo que me dijeron que me iba a encontrar! O a lo que yo pensaba que iba a ser. Y ahora hay esto, hay lo otro, no sé, lo describen. Cada caso es diferente, ¿no? Pero le echamos de menos, obviamente, a mi padre, muchas veces, en ocasiones especiales, en el cumpleaños especialmente. Y por cierto, en el cumpleaños no lloramos porque no está, sino que yo hago una gran fiesta, y viene toda la familia, y hacemos el chiriflú, que se llama, ¿no? Entonces ponemos todo, pues, tortillas de patatas, sándwiches, patatas, y todo el que quiera venir, familia o amigos, está invitado a venir. Y lo que hacemos es celebrar su memoria y recordar con alegría, con ilusión, con felicidad, su forma de ser. Lo que compartimos con él, su humor, sus chistes, repetimos sus chistes que nos decía 85.000 veces, las batallitas de la mili, ¿no? Y el mundo de los espíritus es una de las cosas que nos dicen. No lloréis porque ya no está el muerto. No estéis, ¿sabes?, sufriendo, porque yo, muchas veces dicen, estoy más vivo que nunca. Entonces, el saber lo que hay después me va a ayudar a que esa transición sea más fácil, a que esa transición sea mejor, y me va a ayudar también al entorno, a toda la familia, ¿no? Yo creo que una de las cosas que está cambiando, afortunadamente, que veremos en el futuro en los hospitales, es una unidad de la muerte, una unidad de final de vida. Donde no solo trabajan con los enfermos que se están yendo, sino que trabajan, además, con los familiares. Y tengo que decir que muchos médicos y muchísimas enfermeras ya, actualmente, ya están haciendo una gran labor. Pero es una cosa como que es tabú. En el colegio no se habla. Cuando alguien se muere, hay que incinerarlo, enterrarlo rápido, ocultarlo de la realidad. En Estados Unidos, en Canadá, en otros países donde tengo amigos, pues igual el funeral se hace a los 15 días. Y hacen un memorial que dice, ¿no?, un oficio donde recuerdan la vida de esas personas. Están 15 días celebrando y hacen una comilona. Y invitan, como vemos en las películas, a la gente a las casas. Pero aquí se muere hoy, lo entierro mañana y ya ha pasado mañana. Tengo que hacer una vida como que no está. Pero ¿cómo no va a estar? Si ha estado 30 años, 50 años, 80 años, es imposible. Yo creo que ese es uno de los males de la sociedad de hoy en día. Que no nos gusta que nos hablen de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos prepararnos? Primeramente, es importante que sepamos a dónde va. O qué pasa después de la muerte. Después de ese cambio que llamamos muerte. Y oigo a veces locuras en YouTube. Y a veces la gente me escribe e-mails diciendo que cuando uno muere no hay que ir a la luz. Porque eso es una estrategia, un no sé qué rollo. Que tienes que estar volviendo a nacer. Y que luego eres como un siervo de no sé qué. Hay muchas teorías. También he oído que no hay que ponerle velas a los difuntos. Que se quedan atrapados en la luz. Que no hay que estar llamándolos. Que no hay que estar llorándolos. Porque no les dejas en paz. No les dejas tranquilos. No les dejas evolucionar. También he oído cosas como que cuando uno muere hay una especie de ejército. Que te secuestra. Y no sé qué rollo. Y nos reímos. Pero hay gente que realmente cree ese tipo de cosas. Y desde luego la mente genera la realidad que se cree. Si yo me creo algo, mi cuerpo y mi mente tienen la habilidad de hacerlo realidad. Sea consciente o no. Por un segundo que yo tenga ese pensamiento. Ya le estoy dando cabida a mi realidad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el mundo de los espíritus? Pues, primeramente, que no morimos. Que seguimos viviendo después de ese cambio. Cómo hayas vivido tu vida va a ser muy parecido a cómo vas a vivir después en la vida después de la vida. El karma no es ojo por ojo, diente por diente. No está bien entendido. Sino que según cómo yo he vivido mi vida, va a ser después así mi vida en el más allá. Eso es muy importante. Y también, cómo yo muera, cómo sea mi transición, va a condicionar cómo va a ser también después mi llegada al otro mundo. Al cielo, a la luz, al otro barrio. Y normalmente lo que yo encuentro cuando los espíritus comunican, porque la gente dirá, os diréis, ¿cómo sabe Miquel eso? Pues, porque cuando yo estoy en una consulta, la gente me pregunta, ¿y cómo fue? ¿Y qué se encontró en el otro lado? ¿Y quién le vino a buscar? O el espíritu lo dice. Y muchas veces es como si en mis ojos, mi cara, mi ser se convirtiera en sus ojos, en su cara. Y lo estuviera viviendo yo, experienciando en primera persona. Pero muchas veces lo que me encuentro es que si la transición ha tardado tres días, o veinte días, o diez días, después de morir, después de que se certifica la muerte, ha habido un tiempo casi igual, casi equidistante, antes de que muera, donde el alma ya se estaba marchando. Ya se estaba, de alguna manera, despegando. Y normalmente encontramos que los últimos dos días, tres días, cuatro días, es cuando ya está como el alma saliendo del cuerpo. Claro, si tú sabes a dónde vas, si tú sabes que no hay ningún demonio que te va a atrapar, ni ningún ejército que te va a obligar, ni cosas raras. Y si tú tienes una fe, una espiritualidad, del tipo que sea, de la clase que sea, ya sea en los animales, en el yoga, en Cristo o en Dios amoroso, eso te va a ayudar a realizar esa transición. Eso te va a ayudar a poder hacer esa transición. No, porque una de las dificultades, una de las dificultades, cuando una persona se muere para que vaya al otro, a la luz, es el miedo. No estoy viendo lo que me dijeron que me iba a encontrar. Ese es uno de los miedos. Yo me esperaba encontrar a San Pedro con unas llaves, unas llamas, un purgatorio, algo, y me encuentro otra cosa. No, el miedo a veces también a dejar a mis familiares aquí, ¿qué van a hacer sin mí? O a pensar, sentir, incluso muchas veces vivenciar que tengo algo pendiente que no hice, que no terminé. O estar enfadado. O tener un secreto. Cuando uno muere con un secreto, no va a la luz, eso os lo puedo decir. Por eso muchas personas hacen las paces, se arreglan, dicen la verdad, abren su corazón en el lecho de muerte. Porque si no, el alma no puede descansar, no puede ir a la luz como iría. Y necesita un poco de ayuda extra. Os estoy metiendo aquí un rollo así muy rápido. Si alguien se aburre, me lo decís. ¿Voy muy rápido, señora? Sí, le gusta. Ah, le gusta. Bien, mía, que me habéis dicho que os meto a caña. Pero... Y eso yo creo que es una de las cosas que falta hoy en día. Primero, información, pero información veraz. No os creáis nada de lo que digo yo y no os creáis nada de lo que dice nadie. No hay ningún gurú. Vosotros sois vuestro propio gurú. Ponerlo a prueba. Demostrarlo a vosotros mismos. Si yo digo, que siempre pongo el mismo ejemplo y lo digo hasta la saciedad, que el agua hierve a 100 grados centígrados, id a casa y mirad si es cierto. No os creáis porque muchas veces somos muy vulnerables cuando tenemos un duelo, cuando tenemos una pérdida, cuando estamos mal. Somos muy vulnerables. Hay mucha gente muy bien intencionada y hay mucha gente no tan bien intencionada también que se pueden aprovechar de esa vulnerabilidad. O gente que quiere hacer el bien pero no saben cómo, no saben, no tienen la información veraz. Pero la mente es muy creadora. La mente es muy traidora. Y la mente crea. Nuestros miedos, nuestras fobias, nuestras inseguridades. Muchas veces salen como proyecciones hacia la otra persona. Y decimos, ¡ay, tengo la intuición de que te va a pasar esto! Pero no es una intuición, es un miedo. Ayer contaba una de las personas cercanas a la organización que vive cerca de Toledo en una villa, que cuando la gente le va a ver su casa, que ella vive con su perrita allí, nadie le dice, ¡qué bonita tu casa! O ¡qué, cuánto jardín! O ¡cuánto trabajo deben de darte estos árboles! No, normalmente la mayoría de las personas le preguntan, ¿no tienes miedo de vivir aquí tú sola? Esa es una condición humana, de que siempre estamos pensando de... O ¿cuánto has engordado? O ¿qué cansado estás? Decimos esas cosas que no sabemos por qué las decimos, pero las decimos y no son muy acertadas. Y con este mundo pasa también, ¿no? Que a veces decimos cosas que no son fieles a la realidad. Pero que si yo me las creo, la mente las va a recrear. Entonces, primero que no morimos, que somos un alma, que mi esencia es un alma, que cuando yo me vaya, y esta carcasa, este envoltorio, se pare y deje de funcionar, y deje de funcionar, porque ya no me sirve para la misión que yo había venido a realizar. Mi esencia sigue viviendo. Mi esencia que piensa, que siente, que se comunica. Y ahí es muy importante, la última semana, perdón, sí, la última semana, la semana anterior, los ocho días anteriores a la muerte, y como la semana después. Normalmente hablamos que el alma tarda entre tres, entre tres y siete días en ir a la luz. A veces he visto casos de más, pero también estaría dentro de lo normal que un alma tarde en ir a la luz, hasta, vamos a decir, veinte, veintiún días, tres semanas. Y como os digo, ese proceso de después también se da antes. O sea, no es de repente me muero y despega el avión. Cuando yo empiezo mi viaje, cuando empiezo a pensar qué es lo que voy a meter en la maleta, cuando hago la maleta, cuando me voy al aeropuerto, cuando estoy haciendo el check-in, cuando estoy en la puerta de embarque, cuando me monto el avión, y ya finalmente despega el avión. Es un proceso, no es un instante. Incluso cuando alguien muere de muerte súbita, o en un accidente, el alma, no la persona de manera cognitiva, pero el alma sabe que se va a marchar. Y muchas de esas personas, pues normalmente en ese final de vida, están más guapos, han terminado de hacer cosas que tenían pendientes, pendiente, a veces se han despedido, de repente encuentran el trabajo de su vida, como que las cosas se arreglan. Y muchas de las veces dicen, ya sé que no voy a ser mayor, ya sé que no voy a llegar a vuelo. De alguna manera verbalizan ese sentimiento que tienen. Pero, y más aún cuando es una enfermedad, el proceso empieza antes. Ya sea de forma consciente o no, ya sea que yo me dé cuenta o no, el proceso empieza antes. Y luego está la transición, que hablamos unos tres días, hasta siete días, podríamos hablar de hasta 21 días, que estaría dentro de lo normal, donde el alma tarda en ir a la luz. Si tú sabes a dónde vas, si tú estás en paz, si tienes tu espiritualidad, sea del tipo que sea, si tú te han dicho que vas a morir, te han contado lo que va a pasar, si te has tenido tiempo de prepararte, pues todo eso puede hacer que sea más fácil esa transición. Y en ese momento, ahí, sí, cuando alguien muere, es muy importante no estar diciéndole, ¿a dónde vas? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Qué voy a hacer yo sin ti? No te vayas, no me dejes. Ahí, los primeros días después de morir, y los últimos días antes de morir, eso es muy importante. Pero cuando la gente dice, es que si hablas con espíritus, es que si les llamas a los espíritus, los estás enganchando, no les dejas evolucionar. No es así, pero sí es verdad, que en el último aliento, en esos últimos días, y al principio, los primeros días después de morir, ahí es importante, de alguna manera, ayudarlos. Yo siempre digo, orar, rezar, mandarle luz. Mi experiencia es ponerles una vela, les pongo una vela blanca, y la tengo ahí encendida, la vela, normalmente un velón grande, junto con su fotografía, hasta que yo sienta, puede ser tres días o tres meses, hasta que yo sienta que esa vela, pues, ya la puedo apagar, ¿no? Normalmente, como tengo varias personas para rezar, la vela sigue encendida. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, podemos hacer muchísimas cosas para ayudar a esa persona a marchar, y a marchar en paz. Una cosa tan sencilla como despedirnos, como darle las gracias, creo que ya he contado esto, pero bueno, lo voy a volver a contar, en el día, la noche del 24 al 25 de diciembre del 2007, estábamos jugando a cartas, como todos los años, en Navidad, que solo jugamos a chinchón, y a los seis es en Navidad, cosa rara, pero, pasan muchas familias, y con el turrón, y a las tres de la mañana, mi hermano, el mayor de la familia, que vivía con mis padres, dijo, me voy a dormir, estoy muy cansado, y dijimos, a las tres de la mañana, que raro, porque nuestras noches son por lo menos hasta las cinco y media, ¿no? Pero normalmente hasta las seis, y tal. Y a la mañana siguiente, había fallecido, durante la noche, tuvo una parada cardiorrespiratoria, una cardiopatía no detectada, que le habían hecho 80.000 pruebas, y simplemente dejó de respirar. Siempre era el último en levantarse, siempre era el último que se despertaba. Y, bueno, al principio no le dimos mucha importancia, pero ya tenemos que irnos a comer, a casa de mi tía, ya entré yo en la habitación, lo zarandé, venga, que ya te vale, no sé qué, estaba completamente dormido, no se le notaba nada, aún estaba caliente, entré después yo con los niños que tenían ocho y seis años, más o menos, los hijos mayores de mi hermana, lo estuvimos cantando, pusimos la música a tope, no nos dimos cuenta de nada, y fue un poco más tarde cuando mi cuñado entró a parar en la habitación y encendió la luz, al volver del armario, del fondo de la habitación, me vio como un color raro, aquí en el cuello, y se dio cuenta, de que algo pasaba, que hicieron, cosa normal, en los seres humanos, sacar corriendo a los niños de allí para que no vieran nada, algo pasa, algo pasa, y yo llamé al 112, pero bueno, no servía, hay una técnica, que aprendí, para hacer, que si un alma está marchándose, que si un alma está a punto de marcharse, y esté agonizando, o esté en coma, o lo que sea, para que el alma pueda elegir, si se queda o se va, y le hice esa técnica, entonces lo vi ahí, en el techo, y dijo, no, ya no puedo volver, eran como las 12 del mediodía, 12 y media, más o menos, me he muerto a las 5 y 22, se me ha cerrado una arteria, y ya el cordón metereo, ya se ha disuelto, ya no puedo volver, en un momento, toda mi familia, que vive en los pueblos de alrededor, vinieron, imaginaros, 30 y tantas personas, ahí metidas, vino la policía, que eran amigos de él, y dijeron, sabemos que no lo habéis matado, pero tenemos que hacer una autopsia, para descartar, un homicidio, imaginaros, mis padres, que shock, entraron ahí con el, ¿cómo se llama ese señor? ¿qué hace? con el forense, entraron, le hicieron las pruebas, y le dijeron, no, no, ha pasado, seguramente el corazón, tal, y ha muerto sobre las 6 de la mañana, y dijo mi madre, no, fue a las 5 y 22, bueno, sí, es probable, dijo él, en ese momento, le dieron a mi madre un relajante, le metió una pastilla, las policías, que eran amigos suyos, estaban, desencajados, toda familia que estaba allí, a lágrima viva, mis tías de 80 y pico de años, llorando, a grito pelado, yo, no sabía qué hacer, no se me ocurrió otra cosa, que, mandar a todo el mundo callar, sentía a todo el mundo, sentía que a mi padre, sentía que a mi madre, les dije, vamos a rezar, en esto que viniera, la funeraria y todo el rollo, porque después se lo llevaron a San Sebastián, lo volvieron a traer, en fin, fue un caos, en ese sentido, fue muy doloroso, porque hubo varias despedidas, para nosotros, además que no te lo esperas, y luego diréis, que si tengo tiempo lo contaré, cómo puede ser que un medio, no lo supiera que esto iba a pasar, que eso me lo han dicho, y me lo he preguntado también yo a mí mismo, pero curiosamente, pasó esa cena, yo no lo recuerdo, varias veces, mis hermanos me dijeron, que sin venir al cuento, nosotros hablamos de Euskera en casa, y hablando en Euskera, sin venir al cuento, me agiré a él, y le hablé en castellano, y le dije, saca todo lo que tienes en el corazón, que se te va a convertir en piedra, y seguí hablando tan normal, yo no recuerdo haber dicho eso, pero después me lo dijeron mis, mis otros hermanos, ¿no? pero en esa oración, en ese rezo, pues ya, como que la familia se tranquilizó, pero al día siguiente fue el funeral, imaginaros, el 26 de diciembre, y como que todo tiene que seguir normal, y es Navidad, y todo tiene que ser feliz, pero ahí no había felicidad, mi madre, en ese momento tenía una depresión, pero gracias a la comunicación con los espíritus, gracias a lo que ella aprendió sobre mi después de la vida, después de esa experiencia, y de ir a eventos, y de ir a conferencias como esta, y tengo que decir, que gracias también a la asociación Alaya, que está aquí en Moncloa, en Madrid, que le ayudaron con el proceso de duelo, mi madre pudo superar esa depresión, no solo superó la depresión, sino que le quitaron la medicación, y todo, su cara, su aspecto físico, también el de mi papá, envejeció mucho, en muy poco tiempo, pero suena chistoso, ¿no? a través de la muerte de su hijo, y de las experiencias que tuvo, con el más allá, lo que aprendió de la vida después de la vida, en eventos como este, superó una depresión, una depresión crónica, que supuestamente no tenía cura, y que no sabíamos qué más hacer, tú le dices a mi madre ahora, tiene un desparpajo, tiene un, que vamos, que dice lo que se le ocurre, y tiene mucha alegría, ¿no? Pero ella que hizo, que es al punto al que quiero llegar aquí, pidió pruebas, a su hijo, él era el que estaba con ellos, todos los sábados iban al Carrefour, le limpiaba la escalera, mis padres, todo, 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 él los cuidaba, y mi madre tenía como dudas de, mi hijo, que me dice estas cosas, yo lo quiero creer, pero no lo sé, yo sí creérmelo, y yo le dije, pues, mamá, pon la prueba, al igual que os lo digo a vosotros, no os lo creáis, poned la prueba, demostrarlo a vosotros mismos, ¿cómo? Y yo le dije, pues, dile, que si es él, te lo hagas saber, mi hermano siempre dormía con la ventana abierta, verano, invierno, otoño, calor, frío, daba igual, se duchaba siempre con la ventana abierta, entonces mi madre, porque ella sentía algo, y tenía una cierta intuición, de que algo pasaba a las noches, pero como que no lo quería acabar de creer, y dijo, bueno, pues hijo mío, José Ramón, si eres tú el que está ahí, dame una prueba de que eres tú, y qué pasó, al día siguiente, se levantan los dos, y tenían la ventana del salón abierta de par en par, lo has cerrado tú, lo has abierto tú, entre los dos decían que no, que eso lo dejaste tú abierto la noche anterior, que yo no he sido, que tal, mi padre, mi madre así, pero mi madre dijo, no, no, esto no, voy a pedirle más pruebas, y le dijo a la noche siguiente, hijo mío, si realmente eres tú el que viene a las noches, el que yo siento, el que a mí me parece que a veces escucho, dame una prueba de que eres tú, pero fuerte, dame una prueba fuerte, ¿sabéis lo que pasó? A la mañana siguiente había cuatro ventanas, de una habitación, de otra habitación, de otra habitación, ni del salón, abiertas de par en par, claro, mi madre estaba acojonada, perdía, dice, ya no pido más, ya no pido más, pero desde entonces, ha tenido muchas experiencias, y a raíz de entonces, cambió, empezó a tener más interés, en leer libros, a venir a conferencias, en ver vídeos, en meditar, en tener sus propias experiencias, y se manifiestan de muchas maneras los espíritus, pero los espíritus, no se pueden de alguna manera manifestarse, yo no les invito, yo quiero ir a tu casa, pero ¿cómo voy a ir a tu casa? Si no me has dado, ¿no? Si tú me invitas, si me dices que vaya a tu casa, que me presente cuando tú estás meditando, cuando tú estás dormido, pues igual, puedo ir con más facilidad, igual me es más fácil ir, pero cuando venga, no hagas, ¡ay no! ¡Qué miedo! ¡Márchate! Que eso lo hacemos mucho, requiere mucha energía para que un espíritu venga y se presente, muchas veces, golpes, muchas veces oímos pasos, muchas veces, silbidos, es muy habitual sentir como si fueran caricias, sentir como si fueran telas de araña, o como bigotillos así de gato, que te están rozando aire, ¿qué te pasa? Hay un fenómeno que se llama la transfiguración, que pasa, y a menudo pasa en lugares donde hay muchísima gente por la calle, como que el espíritu se manifiesta en la cara de la gente por la calle, que por un medio segundo, por una milésima de segundo, ves la cara de la persona fallecida sobre la cara de alguien, y por un momento te giras pensando que eran ellos, no lo eran, pero si lo eran, porque utilizan nuestras facciones, utilizan nuestra energía para manifestarse, para hacernos ver, ¿no? ¿Y qué les gustaba a ellos? ¿Qué les gustaba a Machín? Pues seguramente entro en el primar, o ¿cómo se llama esto? Y entro en la otra tienda, en la otra, por no decir marcas, y escucho la canción, y otra vez la canción, y otra vez la canción, si a ellos les gustaba el mar, seguramente me venga olor a mar, si a ellos les gustaba, yo qué sé, los zapatos, soñaré con zapatos, recordaré zapatos, oleré al cuero de los zapatos, al betún, tú dirás, pero bueno, ¿esto qué es, no? Los espíritus se manifiestan a través de las claris, que se llaman, todos tenemos intuición, todos tenemos capacidad sensitiva, y todos tenemos claris, como la voz, a no ser que haya algún problema, todos tenemos la capacidad de emitir sonidos, o las cuerdas vocales, ¿no? Algunos es más agradable escuchar que a otros, algunos cantan muy bien, y algunos cantan extraordinariamente bien, y algunos cantan desde nacimiento, y casi no necesitan entrenarse, y otras personas como yo, pues nada, 20.000 clases, y aún seguimos ahí sin poder cantar, pero a través de las claris se van a manifestar, y a través de sensaciones, emociones, vivencias, experiencias, que lo relacionen con ellos, con cuando ellos estaban vivos, ¿entendéis lo que quiero decir? Si a ellos les gustaban las gafas, no vais a ver balones, o si a ellos les gustaban balones, no vais a ver cometas, se van a manifestar de manera que lo que se manifiesta, la forma de manifestarse, se relacione con los gustos, con las aficiones que tenían en vida, muy habitual la radio, las ondas de radio, muy habitual la electricidad, que jueguen con la electricidad, lo pueden manipular bastante fácil, el tema de la electricidad, muy habitual también los olores, muchas veces su olor a su colonia, olor a flores, olor a incienso, olor a una comida que hacían, y nos están diciendo, estoy aquí, estoy a tu lado, que no me he muerto, que no me he ido, que no me he marchado, que sigo estando aquí, y lo que quieren es, que dejemos de llorar, que dejemos de estar tristes, que dejemos de estar mal, y que vivamos la vida, alegres, felices, joviales, como un niño, con ilusión, con expectación, con esperanza, no voy a decir, que no he hecho de menos a mi hermano, pese a que fue en el 2007, muchas veces lo he hecho de menos, tengo la suerte, de que era un conductor extraordinario, cosa que no, y muchas veces en el coche me avisa, de cosas que van a ocurrir, no voy a decir, que mi madre, no he hecho de menos a su marido, a su hijo, pues si, pero fijaros, mi madre ha hecho ahora, un grupo de señoras, que toman café a las mañanas, que cada una tiene una pérdida diferente, y es ella la que le ayuda, a las otras personas, con su pérdida, os imagináis, gracias a estas experiencias que ha tenido, como ha crecido, como puede crecer esa persona, entonces, no estaba previsto hacer preguntas, pero, pues tenemos muy poco tiempo, pero tiene que ver con esto, que estaba hablando, no, no, dilo, ya que estás, después de los 21 días, también se pueden aparecer, no, estás diciendo otra cosa diferente, después de los 21 días, se pueden aparecer o no, luego vuelvo ahí, que estamos, confundiendo dos cosas, yo creo, las claris, como podemos percibir, a los espíritus, como un espíritu, se puede manifestar, las claris, algunas de las alumnas, que estáis aquí, ya lo sabéis, las claris, que son, a ver, ¿alguien lo puede decir? La claris, videncia, sí, clariodiencia, bien, la desentiencia, bien, bien, ya veo que sabéis, sabéis, sabéis un poquito, normalmente las claris van con los cinco sentidos, son ocho, algunas personas dicen que son siete, pero vamos a pensar que son ocho, las más prominentes, las más importantes, son cinco, más uno, que alguien me pregunte una vez, ¿por qué dices cinco más uno? porque es más fácil, yo creo, para mí, al menos, de entenderlo, porque son cinco que van acordes con los cinco sentidos, que es la clarividencia, la clariodiencia, la clarisciencia, que es el clario olfato, el clarigusto, que tiene otro nombre rarísimo, y el claritacto, y después está la clarisentiencia, que alguien ha dicho por aquí, que también se llama kinestesia, que es cuando tú sientes en tu cuerpo, cuando tú sientes el dolor del espíritu, cuando tú sientes la emoción del espíritu, cuando tú sientes el dolor de cabeza de la otra persona, todo eso, cuando tú sientes una energía positiva en un lugar, una energía negativa, está sintiendo con tu cuerpo, eso es la clarisentiencia, que también se le llama kinestesia, ¿sí? Luego está la clarisapiencia, clear knowing, que se llama en inglés, cuando yo hago lo sé, lo sé, no sé cómo lo sé, pero lo sé, sé que mi hija ha roto con su novio, y mi hija está en Australia, ¿cómo lo sé? No lo sé, sé que a las cinco de la tarde me va a llamar Juan, o sé que mañana me despiden, o que pronto me despiden del trabajo, no sé cómo lo sé, porque de repente es una sensación que me supera, y muchas veces lo tengo que además hacer saber a los demás, compartir con los demás, porque esa sensación quiere salir hacia afuera, quiere salir a la calle, y comece el mundo, y no lo puedo retener, pero lo sé, ni he visto, ni he percibido, ni he olido, ni nada, pero tengo una certeza en mi interior, y muchas veces me están mintiendo, me están diciendo la verdad, también lo sé, ¿no? Entonces tenemos esas cinco, que van con los cinco sentidos, más la kinestesia, más la clarisapiencia, y algunos autores, algunas personas expertas, también describen una octava, que yo tengo mis dudas, porque se puede mezclar mucho con la clarisentiencia, con la kinestesia también, que le llaman la clariempatía, cuando tú sientes emociones del otro, o del espíritu, y conectas con esas emociones, y sabes lo que estás sintiendo, no hay que pobrecita, que está llorando, no, no, tú sientes su pena, su dolor, su alegría, empatizas con la persona, ¿no? Y todos tenemos una o dos claris, que son más prominentes, todos tenemos una o dos claris, que son, digamos, los caballos que tiran del carruaje, son los que sustentan al don, y que se dan en todas y cada una de las comunicaciones, o en la mayoría de las comunicaciones, y los demás, las demás claris vienen y van, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy visual, yo podía decirse que soy clarividente, ¿no? Pero a menudo también escucho, podemos decir clarividente y clariodiente, pero muchas veces veo y siento, veo, siento y vuelo, veo y percibo, veo y sé, veo, escucho y sé, pero el ver siempre está ahí, ¿me entendéis lo que quiero decir? Siempre perdura, y en cada una y todas las comunicaciones, ahí que se mantiene esa claris, siempre está ahí. Entonces, los espíritus, el mundo de los espíritus, mal llamado, mundo de los muertos, van a utilizar esas claris para comunicarse contigo, entonces, si tú quieres aprovechar y comunicarte con un ser querido, o aprender a comunicarte con tus guías, averigua cuáles son tus claris, y muchas veces, piensa en cómo estudias, te grabas las cosas y las escuchas, haces esquemas, lees en voz alta, aprendes a través del juego, muchas veces, herramientas que utilizamos en nuestro día a día, o cómo trabajas también, ¿no? nos están hablando de cuáles son tus claris, cuál es tu claris más prominente, entonces, no tengo que estar ahí sentado en postura de zen, para averiguarlo, pero sí, hay clases, y si hay talleres, y si hay formas de saber, pero lo más importante que yo os aconsejaría, es que estuvierais en silencio, que pasarais cuanto más tiempo en silencio, mejor, que hicierais ejercicios de visualización, que fueran de menos a más, ¿no? pues primero visualizo una bola blanca, cierro los ojos, e intento dibujar todos los detalles, y plasmar la textura, y luego le añado dificultad a ese objeto, y luego cojo dos objetos, y luego tres, y luego una imagen en movimiento, ¿no? ejercicios de concentrar la atención, ejercicios de visualización, el mindfulness, la atención plena, trabajar con el yo superior, técnicas como el Zeta Healing, todo eso, respiraciones yogicas, respiraciones del Chi Kung, del Tai Chi, orar, meditar, todo eso nos va a ayudar a estar más en sintonía con el don, pero la cuestión es que no hay dos personas que manifiesten el don de la misma manera, y que no hay dos comunicaciones que sean iguales, cuanto más lo vas haciendo, tú vas aprendiendo, y tú vas puliéndote, y también el mundo de los espíritus va aprendiendo cómo comunicarse contigo, a mí que le asusta que le, yo que sé, que le enseñemos cucarachas, me invento, o le enseñemos, no sé, colores, y a mí que lo que le gusta es que dé imágenes acuáticas, no sé, me acabo de inventar algo, pero el mundo de los espíritus también va a colaborar contigo, para que tú puedas entenderles, pero cuando yo le invito a un espíritu a que se manifieste, tengo que honrar después esa comunicación, no puedo de repente decir que me da mucho miedo, y cerrarle la puerta a los narices, eso, eso lo hacemos mucho, eso se lo hice yo a mi cuñado, por cierto, yo tenía cinco años, vino de la Bili, en un permiso que tenía inesperado, vestido de soldado, le cerro la puerta, no lo reconocí vestido así, y eso es lo que le hacemos al mundo de los espíritus, le cerramos la puerta, entonces, ¿qué claridad tienes tú? ¿cómo percibes tú? aparte de los sonidos, aparte de los olores, aparte de aquello por la que la persona era conocida, o aquello que tenga que ver con sus gustos, piensa, si eres más perceptivo, si eres más sensitivo, si eres más visual, si eres más auditivo, y eso es la manera en la que el mundo de los espíritus se comunicará contigo, y es muy importante crear un lugar, crear un espacio donde se pueda dar y se pueda manifestar, es decir, si yo les invito, pero estoy todo el día con el móvil, con los cascos, con la música, con la televisión, con la radio, y no hay ni un segundo, ni un espacio de silencio, si mi mente está todo el rato ocupada y preocupada, no doy lugar a que eso se pueda manifestar, y a menudo, la información es tan sutil, tan sutil, tan sutil, tan suave, que es como si fuera una pequeña hoja que cae de un árbol, y que la huella que deja así, ¿no? en la tierra, es casi imperceptible, pero en cuanto le pones atención, en cuanto te concentras en eso, y le pones energía, como que se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, me ha preguntado antes esta señora, si un espíritu se puede manifestar después de esos 21 días, y yo creo que, no me he explicado bien, el espíritu, tarda en ir, en hacer ese viaje, imagínate, me voy a Canarias de viaje, entonces yo, mi viaje empieza, cuando estoy mirando el avión, cuando compro el ticket, que hago la maleta, y todo el proceso, pero cuando ya llegue allí, voy a llamar a mi familia, y le voy a decir, oye, que ya ha llegado el hotel, una mierda, o una maravilla, o playa de las Américas, uuuh, que guay, que gozada, o no, me gustan las arenas negras, no sé, pero cuando yo llegue allí, y haga la transición, voy a llamar a casa, y les voy a decir, que estoy aquí, y que ya he llegado, o sea, por un lado tenemos, el periodo, de transición, que puede ser entre 3 y 7 días, y podríamos hablar de hasta, 21 días, que durante ese periodo, se pueden comunicar, no significa que no, pero, cuando más se pueden comunicar, va a ser después, porque son, después hay un proceso, que ahora no tenemos tiempo, de explicar todo ese proceso, hay un proceso de, de mirar, cuánto de tus misiones de alma, has cumplido, de mirar, cuánto de tus objetivos, en la vida, has realizado, de alguna manera, de hacer esa revisión de alma, y sentir, bueno, lo que has hecho sentir al mundo, lo que has dejado en los demás, la impronta, ¿no? y según tu proceso, según esa impronta, estás más o menos tiempo, en esa revisión de alma, en esa revisión de vida, perdón, y en esa revisión de vida, el alma, lo que va a hacer, es un trabajo, de amor incondicional, y después, va a pasar, a lo que es la luz, esa revisión de alma, algunos lo describen, como en los libros, de Raymond Moody, como una especie, de pantalla tridimensional, donde van a pasar, ven a pasar toda su vida, y sienten todo, ¿no? Otros almas, lo describen como un destello, un flash, donde en un momento, en un instante, todo lo sé, y todo es, y otras, pero no tan común, describen una especie, de movimiento en espiral, similar a la de un canadioscopio, que eso es lo que, llamamos el túnel, ¿sí? Entonces, cuando ya hago esa revisión de vida, he visto a quien he hecho bien, a quien he hecho mal, he hecho un trabajo, un trabajo de perdón, incondicional, de amor, de, bueno, un trabajo interno profundo, voy a la luz, y paso a la luz, y existe últimamente la creencia, en parte gracias a esas películas, esas series, que los espíritus que se comunican, son los que no están en la luz, y que hay que ayudarles a que vayan a la luz, porque si se comunican, es porque no están en la luz, entonces, Melinda Gordon, ¿eh? ¿cómo se llama? Entre fantasmas, pues, habla solamente, con los que no están en la luz, les ayuda a ir a la luz, y una vez que van a la luz, les aparece, entonces la gente, está pensando, que en realidad es así, pero no es así, un espíritu que no está en la luz, puede hacer ruidos, puede mover cosas, puede realizar, cambios en la temperatura, puede manifestarse, pero no hay una comunicación, como cuando el espíritu está en la luz, la verdadera comunicación, con el más allá, es con espíritus que están en la luz, y los que están en la luz, todos, han hecho un trabajo, de perdón incondicional, y el perdón, de amor, del universo, de Dios, del creador, de llamarlo como queráis, es un derecho divino, que todos tenemos, y todo el mundo, tiene derecho a eso, entonces, si tú has sido un asesino, muy malo, muy malo, en esa revisión de alma, en esa revisión, de tu objetivo de vida, seguramente, pasará más tiempo, pero, ¿quién nos dice, que ese alma, no tenía, un contrato muy particular, con las otras almas? Luego entra la psicología, luego entra la personalidad, luego entran los abusos, los patrones, el linaje familiar, entran otros muchos, otros muchos condicionamientos, que pueden afectar también, y desviarnos de esa misión de alma, ¿no? Pero no todo lo malo, es malo, para el alma, todo son experiencias, claro, tampoco podemos caer, en ese, chiste, que para mí es un chiste, de mal gusto, de, que ahora también está muy de moda, de, tendría que ser así, pues si le ha matado, es porque ella lo ha matado, en otra vida, a ver, por Dios, el karma no funciona así, no, no, pero hay personas, que viven la espiritualidad, que digo yo, del libro, que se, piensan que son mejores personas, pues porque, van a Pilates, y son vegetarianos, y yo que sé qué cosas, que yo no tengo nada en contra, ni del Pilates, ni del vegetarianismo, pero juzgan a otras personas, y les dicen, claro, pues, esto es por esto, o esto pasó por aquí, y no es ojo por ojo, diente por diente, no funciona así, si yo te ayudo a ti, no, seguramente tú, no me vas a ayudar a mí, si yo a ti te doy cinco euros, cuando tú los necesites, cuando yo los necesite, me vendrá por otro lado, el universo funciona, de manera circular, no, así, unilateral, como se diga, ¿no? 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 Entonces, si yo hago mal a esta persona, esta persona, igual me hace mal también, pero, ese mal me vendrá por otro lado, ¿no? Mira, tengo el caso de, y no sé si me estará viendo, espero que no, de una persona muy cercana a mí, que tenía un negocio, muy, 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 muy famoso, con unas personas, que trabajaban muchísimo, que eran la élite, que este negocio, hacía muchísimo dinero, y de un día para otro, todo el equipo se le fue, y le montó, un negocio, igual, en la esquina, fue un día, a trabajar, abrió el negocio, y no había nadie, no estaban las fichas, no estaban los muebles, no estaba nada, entonces, hubo un proceso ahí, muy largo de juicios, de tres o cuatro años, y esta mujer decía, les deseo la muerte, les deseo la muerte, venía a consultar, y decía, es que yo les deseo la muerte, porque lo que a mí me han hecho, no tiene nombre, con todo lo que yo he hecho por ellos, etcétera, 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 yo le decía, por favor, no digas esto, porque estás atrayendo la muerte, bueno, tonterías, porque yo he hecho mucho bien, a mucha gente, y a mí luego nadie me hace bien, le digo, perdona, que le tocó la lotería dos veces, le digo, algo has hecho bien, porque dos veces te ha tocado, pero bueno, cuando estamos con el dolor, a veces no vemos, y ella venga, que le deseo la muerte, y yo, por favor, no digas eso, por favor, porque te va a venir de otro lado, esta persona tiene dos hijos, y afortunadamente los dos están bien, pero de pronto, ya como a los dos o tres años, ya cuando se estaban arreglando los juicios, su hijo menor, que tenía veintipocos años en ese momento, empezó a tener fiebres, y fiebres, y fiebres, todo lo que comía, lo devolvía, empezaba, ya era delgado de por sí, y empezó a adelgazar, y adelgazar, y adelgazar, estuvo varias semanas en la UCI, y no sabían, no tenían ni idea, de lo que tenía, y de repente dijeron, tiene una enfermedad rara, que no se sabe, yo no sé el nombre, que hay cien en Europa, y pues entonces le vamos a dar cortisona, le vamos a dar no sé qué, no sé cuántos, pero él no mejoraba, y yo le dije, señora, le llamé, porque la conozco, tengo confianza, le dije, te acuerdas que yo te decía, no digas, la muerte, no digas, porque no es tus empleados, no es tu negocio, de repente, te repercute en tu hijo, cambia ese patrón, y cuando empezó a cambiar ese patrón, y a mandarles luz, mandarles amor, su hijo se empezó a recuperar, ya está bien, su hijo ha tenido otros dos hijos, pero cada seis meses, tiene que ir, a que le hagan un chequeo, no se sabe ni lo que tuvo, ni cómo se llama, ni nada, pero casi se muere, estuvo al borde de la muerte, con esto que quiero decir, que no es ojo por ojo, diente por diente, que lo que yo hago, si tiene una repercusión, en la vida, y si, me viene, pero no me viene en lineal, me viene por la tangente, como digo yo, entonces, si yo quiero que algo se manifieste en mi vida, si yo quiero amor, voy a dar amor, si yo quiero prosperidad, voy a dar prosperidad, cuanto más das, más recibes, y hay un proverbio chino, que dice, no, que cuando yo señalo a alguien con el dedo, que pasa, que hay otros tres dedos, que me señalan a mí, todo lo que yo envío, al menos, triplicado, me vuelve, pero bueno, que esta no es la temática, la temática de, de hoy, que yo me pongo muy, muy efusivo, con este tema, mientras bebo un poco de agua, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? si, hable alto, señora, has comentado antes, que si una persona tenía un secreto, cuando los reyes, no pasan, ese claro de la luz, ¿cómo podemos hacer para que pueda pasar, si podemos hacer algo con esa persona? vale, si, habéis oído, si alguien muere con un secreto, que no pase a la luz, ¿cómo podemos hacer para que pase a la luz? no es que no pase, sino que le va a costar más, ir a la luz, o ir al nivel que le corresponda, y podemos hacer muchas cosas, prenderle velas blancas, mandarle luz, mandarle luz rosa, mandarle amor, pero lo más importante, es que pedimos, a sus seres queridos, que han fallecido, y, a sus guías, que lo vengan a recoger, que lo ayuden, lo mismo pasa, con las personas, que mueren súbitamente, y no se dan cuenta que han muerto, o con los suicidas, vamos a llamar a sus guías, voy a pedir a mis guías, que hablen con sus guías, voy a pedir a sus seres queridos, que sean ellos, los que les vengan a ayudar, pero bueno, no hay una única manera de hacer, al final cada uno, busca su manera, y encuentra su manera de hacerlo, ¿si? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿Hable alto caballero? Sí, el propósito del suicidio. Ya, ya sabía que me iba a preguntar, alguien, sobre los suicidios. ¿Sabía que? ¿Qué pasa con los suicidios? ¿qué? ¿Qué pasa con los suicidios? Uf, ¿qué pasa con los suicidios? ¿Sería otra tarde entera, hablar sobre el suicidio? En teoría, lo que dice la teoría, es que, uno cuando se suicida, en el mundo de los espíritus, desde luego, no le gusta el suicidio, no quiere el suicidio, imaginaros lo que tarda, en el espermatozoide, entrar al óvulo, desarrollarse el bebé, nacer, crecer, convertirse en un adulto, y con un poco de suerte, con 25, está empezando a vivir su vida. Imaginaros lo que cuesta, la energía que cuesta, y lo que requiere, biológicamente, pero para el alma, es una transición, un viaje mucho más largo, muchísimo más largo, entonces, el mundo de los espíritus, no quiere, que cometamos suicidio, porque, venir a esta tierra, es como venir a un parque, de atracciones, puedo sentir sentimientos, envidia, celos, amor, odio, rencor, gratitud, puedo sentir emociones, puedo tocar, puedo saltar, puedo llorar, puedo nadar, puedo hacer cosas, que en el mundo del espíritu, no, entonces, eso es lo que viene el alma a experimentar, ¿no? Y todos, nadie es santo, y nadie es diablo, todos somos un poco de todo, en la vida, porque todos tenemos días, y todos tenemos, incluso podríamos hablar de vidas, ¿no? Pero, la teoría, lo que dice, es, que, cuando uno, comete suicidio, es una abominación, y que uno no va a ir al cielo, y no va a ir a la luz, hasta que le llegue la hora, en la que hubiera muerto, hubiera fallecido, pero muchas veces, no tenemos una hora concreta, sino que tenemos, misiones, cuando cumplas estas misiones, te marcharás, o te marcharás, al menos, después de los 50, o te marcharás, muy mayor, o vivirás poco tiempo en la tierra, a veces no está, tan marcado como, 13 años, dos días, y una hora, ¿no? Eso es lo que dice la teoría, pero he visto muchos casos, en los que se ha cometido, se ha cometido el suicidio, y sí, están en la luz, he visto otros muchos casos, que no estaban en la luz, y hay que ayudarles, pero tenemos que recordar, que todos tenemos guías, todos tenemos protectores, nadie nace solo, nadie muere solo, todos tenemos ese séquito, de protectores, que nos ayudan, también ellos, y por eso decía antes, el perdón divino, no es exclusivo, solo de los que, van a misa, o solo de los que se portan bien, también, los que hacen cosas, que consideramos malas, tienen derecho, al perdón divino, también he visto a veces, eso no, almas que no están en la luz, y hay que ayudarlas, pero normalmente son almas, que tienen una carga emocional, muy fuerte, de, como se dice, de, ya, ahora no me sale en castellano, de, de rencor, no, no, no de rencor, de regret, es en inglés, de arrepentimiento, de arrepentimiento, me salía en euskera, en inglés, pero en castellano no, de arrepentimiento, y de que les he fallado, o, o, una emoción muy fuerte, que de alguna manera me sujeta, esos son los que normalmente hay que ayudar, pero si es verdad, que aunque están en la luz, se ve, como una energía, más densa, o más, no, por eso cuando alguien me dice, se ha suicidado, y, y si es un suicidio, yo sé, porque cuando veo al alma, cuando veo al espíritu, si realmente es un suicidio o no, muchas veces hemos podido en consulta, desvelar secretos, y alguna vez, incluso, solucionar algún crimen, porque, muy, si no es un suicidio, el alma va a decir, no me suicidé, esto es lo que me pasó, pero además se ve, y se ve una energía muy diferente, aunque esté en la luz, se nota como una energía más, más vibrante, no, bueno, iba a decir un caso, pero no, no lo puedo decir, porque es privado, y es íntimo, pero, un suicidio, supuesto suicidio, resulta que fue un asesinato, en el que estaba involucrado, un vecino, es lo que puedo contar, y, se descubrió, gracias a lo que dijo, el espíritu, y todo empezó, cuando yo le vi, al alma, dije, no, no, este niño, no, no se ha suicidado, porque se ve diferente, ¿no? Entonces, eso sí, tiene muchas veces, esa carga emocional, o esa carga espiritual, bueno, sé que hay muchas preguntas, pero yo quiero dar muchos mensajes, ¿no?